¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Minnie Mouse! Les tengo una invitación Alguien muy especial, ¡Cumpleraños! ¡Oh, me pregunta la fiesta! ¿Quieres saber quién es la cumplanera? ¡Muy bien! Cierra tus ojos y ábrelos a la cuenta de tres ¿Listas? Uno, dos ¡Bien! ¡Bien! ¡Y quiero compartir contigo! ¡Ese día tan especial! ¿Te gustaría ir? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! Bienvenido a mi boutique donde casa moni chic Si diversión y moda buscas aquí las hallaras y buscas moda y diversión en la boutique demonios demonios feministas Bienvenido a mi boutique donde casa moni chic y diversión ¡Nos vemos! y moda buscas aquí las hallaras y buscas moda y diversión en la boutique demonios feministas Bienvenido a mi boutique donde casa moni chic y diversión y moda buscas aquí buscas aquí las hallaras y buscas aquí las hallaras ¡Nos vemos!